Bueno, ya estamos aquí, ya está Fito Pons de la Garza, hoy presencialmente en el estudio de Zona Franca para revisar todo lo que está pasando, que están pasando demasiadas cosas en el Estado y en el país todo el tiempo. Muy buenas tardes. Una aceleración electoral y una aceleración de fin sexenio y una aceleración de crisis política y hasta más movimientos telúricos, todo confluye. Todo, todo está concluyendo, más que acelerado. Digo, la semana pasada lo comentábamos y lo venimos comentando desde hace unas semanas de que iba a haber movimientos, iba a haber, ahora sí que ajustes, pero se están dando ajustes demasiado, demasiado graves. Se están dando movimientos muy, muy severos, muy fuertes. Entonces, el movimiento de la salida de Margarita Zavala del PAN para irse a contender como independiente nos va a provocar un sisma al interior del PAN y va a provocar movimientos interesantes en lo que van a ser las preferencias y la forma de afectar. Digamos que no es una sorpresa si recuerdas que hace un mes el grupo de senadores encabezado por Ernesto Cordero pactó con el PRI, la presidencia de la mesa directiva, y se dijo en su momento que también el fiscal, que es algo que lo se desmintió, todavía no ocurre. Y no ha ocurrido. O sea, estos acercamientos calderonistas, PRI, ¿tú ves a Margarita también en esa línea, en ese movimiento? Fíjate que aún no está del todo. Si lo están manejando, la verdad lo están manejando de una manera muy natural, muy distanciada, no es obvia. Y debería de ser así, de esa forma. ¿Por qué? Porque el electorado va a provocar que vean a una Margarita muy PRIista. O muy peñista. Y eso la debilitaría en sí. Y debilitaría los fines que estuvieran diseñándose como tal, si fuese el caso. Hay que ver qué llama la atención del por qué están pretendiendo modificar la forma de... o presionar la forma de elegir al candidato de ese frente opositor. Moreno Valle, Margarita Zavala, también Silvano Urioles también lo comenta, diciendo que tienen que irse a una elección abierta. Digo, ya no hay tiempo para hacer una elección de consulta abierta y sacar a un candidato. Tenemos ya prácticamente las pre-campaña encima, el día 14 de diciembre. Se vence el plazo para irse como independiente este día 10 de octubre. Entonces, Margarita ya nada más le quedan estos días de aquí al día 10 para presentar su solicitud. A ver, pero me decían hoy que va a haber una prórroga de 5 días por los sismos. Porque eso motivó que estuvieran cerradas las oficinas del INE y del Tribunal Electoral. Si pudiera ser desde la perspectiva jurídica, de decir, oye, no fueron oficialmente elaborables, por lo tanto, jurídicamente tiene que haber... Pero digo 5 días... Pero estás hablando de 10 días, o sea, estamos hablando ya de muy corto tiempo, donde Margarita Zavala tiene que definir su situación al interior, o busca en condiciones equitativas la presidencia del candidato. No, todavía no se va. El puro anuncio ya motivó... Motivó una serie de descantos. ¿Quieres que escuchemos lo que hoy le dice Ricardo Anaya? Sí, es muy interesante. Es que es bueno para los videos, él y el peje, luego suben videos de cosas. Entonces le hace un llamado Ricardo Anaya a Margarita Zavala, vamos a escucharlo. Este es un video que posteó en sus redes sociales el día de hoy el dirigente panista. Ante la información difundida en los medios de comunicación sobre la posible salida de Margarita Zavala del PAN, he buscado por todos los medios reunirme con Margarita de manera personal. Dado que esto no ha sido posible, quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN solo le sirve al PRI y que la división del PAN no le conviene a México. Por eso hago un llamado a Margarita, a que hagamos un último esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN. Yo estoy abierto a dialogar, sin reservas, para alcanzar un acuerdo que nos permita caminar juntos en la construcción del futuro de México. Bueno, a ver, Ricardo es muy bueno para mandar discursos públicos, pero por debajo de la mesa dicen que pega patadas durísimas, ¿no? Este, o si a mí me lo preguntas, no es otra cosa más que una justificación pública. Un control de daños. Un control posible de daños, de decir, señores, yo intenté, la señora no quiso. O sea, punto. O sea, estamos viendo que es la lápida a la tumba, ¿no? Estamos viendo que Margarita está prácticamente fuera del PAN, no tiene opción. Ricardo Anaya se... Es la precandidata con más preferencia a su favor, interna y externa. De intero en el PAN, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona, qué va a traer esas consecuencias. O sea, eso va a llevar, va a alterar los números y las preferencias electorales. Es verdad que Ricardo Anaya dice... A ver, nomás yo te digo una cosa. Yo creo que todas las preferencias electorales que hemos visto hasta ahora no tienen nada que ver con lo que va a pasar en 2018. No, no, me queda claro. O sea, son fotos... Son como las apuestas antes del partido, ahí en Las Vegas, o con el premio Nobel. Exactamente. El escenario lo veremos a partir de que estén candidatos registrados. Registrados y reales, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver cuántos panistas estarían dispuestos a votar por Margarita Zavala como independiente. Vamos a ver cuántos indecisos votarían por Margarita Zavala como independiente. Y vamos a ver, cosa que nos está mediendo, ¿no? Vamos a ver si se lanza. Y vamos a ver si se lanza. Porque qué tal que el objetivo es que se lance MID por el PRI con un respaldo de panistas y quererlo disfrazar de ciudadano, de sociedad civil. El PRI que anda bajo en las preferencias. Un poco para contrarrestar la idea del Frente Ciudadano y también los negativos sobre López Obrador. Traemos un escenario... A lo mejor Margarita no es candidata. Traemos varios escenarios posibles, sí. También Margarita candidata... Mirka vino a Guanajuato esta semana. Puede ser MID candidato del PRI, pero también puede ser Margarita en lo independiente y acaba de romperle un golpe por debajo de la línea de flotación al Partido Acción Nacional. Y al Frente Opositor lo deshace. Entonces, es un movimiento todavía... Vamos a ver mucho por... Todavía mucha agua a correr debajo del puente, ¿no? Pero estamos... Que nada está consolidado. El Frente no está consolidado. El Frente no está consolidado. O sea, hay corrientes al interior del Frente que están planteando que el candidato sea ciudadano, no a nadie. ¿Qué son los opositores? ¿Qué va a pasar cuando sea oficialmente Anaya? ¿Qué va a pasar con la denuncia que hacen seguidores de Margarita ante el INE diciendo que Anaya comete modificaciones a los estatutos del PAN? ¿Sí? Y sin consulta ni nada. Porque se le fueron los tiempos. Que violentó su propio reglamento. Violentó su reglamento. Entonces, vamos a ver. Todavía estamos viendo eso. Hay gente que dice, bueno, es que ya no hay salida. La candidatura del Frente la tiene cooptada Ricardo Anaya, lo cual es cierto hasta ahorita. Pero también hay que ver que todos aquellos disidentes al interior... ¿Impacta en Guanajuato? Sí, sí impacta en Guanajuato. Impacta de forma muy radical. Ricardo Anaya y Miguel Márquez hacen alianza. Están jugando en el mismo canal. El madruguete político que les dio Miguel Márquez a los panistas en Guanajuato para designar la forma de elegir a su candidato ya impactó. Impacta que los opositores, el grupo opositor, está tendiendo lazos contra los que son contrarios a Ricardo Anaya. Tanto con Margarita Zavala tendieron lazos como tendieron lazos con Moreno Valle. Pero yo no veo a Fernando Torres Graciano abandonando el pan. No, 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 no. No significa que van a renunciar al pan. Le suele ocurrir que se quede a mitad del río. Sí. Lo que yo veo el impacto y esos huérfanos ante la renuncia de Margarita Zavala es no que renuncien al pan, sino que renuncien a las posibilidades en ese momento de sus candidaturas, de sus planes A, ante el hecho de que Margarita hubiera sido la candidata por el pan, ante el hecho de que Moreno Valle hubiera sido el candidato por el pan. En ese momento sí se ven afectados, ¿no? Se ven afectados Miguel Salim, se ven afectados Ricardo Sheffield, Fernando Torres Graciano y se fortalece con la salida automáticamente Miguel Márquez y todo su grupo, ¿no? Que al final de cuentas es quien está controlando el pan en Guanajuato, en tres cuartas partes, si no es casi un 80, 85%. El otro grupo es el que se ve afectado, ¿no? Pero no los veo renunciando, no veo a Miguel Salim renunciando al pan, no veo a Fernando Torres Graciano renunciando al pan. Además Miguel Salim muy claramente está con Moreno Valle, no con Margarita Zavala. Exacto, pero ya Moreno Valle y Margarita Zavala en ese entorno de tu enemigo y mi enemigo nos hace aliados. Es que Moreno Valle puede ganar mucho en esto, se vuelve más caro. Totalmente. Puede negociar mejor, a Salim le puede ir mucho mejor y a los morenistas en cada estado del país. Por eso es que no los veo renunciando, los veo afectados, pero no los veo renunciando. Puede ser una gran oportunidad. Para algunos, ¿sí? No puede ser una oportunidad. O sea, por ejemplo, el grupo radical de Sixto Cetina, de... No, ellos sí son de Margarita. Totalmente. O sea, ese grupo de Betos y Fuentes, Sixto Cetina y compañía, esos son de Margarita y son damnificados al 100%, ¿no? Sí, porque hay sin ni modo que se queden a la mitad del río pidiendo auxilio aquí. Ahora, digamos que no les va bien porque son tibios. O sea, si Torres de Ceno diera el paso, abandonara el PAN, fuera a leal con este grupo calderonista, generara en Guanajuato una base de este grupo, ¿no? Preocuparía más que si se queda... Al interior del PAN con una posición X como diputado local o como diputado federal. O sea, aquí no lo quiere Margarita, no lo quiere Diego, sino sus nuevos aliados allá van a decir, pues este no le entra a los catorrazos. Y bueno, pues les pasa, se mueren de nada, se mueren de tibiaza, ¿no? Me parece muy interesante qué va a pasar con los gobernadores. Allí sí. Los gobernadores como Pancho Domínguez, como el de Tamaulipas, como el de Aguascalientes, ¿no? Correcto. O sea, ¿qué va a suceder? Porque los gobernadores, acuérdate cómo son, pueden seguir en el PAN, pero apoyar por debajo del agua a otro, como le hacían los del Bester Gordillo. Los del Bester. Contra Roberto Bajardo. Bueno, es que al final de cuentas ellos sí pueden manejarlo porque tienen que jugarla las dos. Muy del tipo de lo que son los apoyos empresariales, que les dan cheques para los dos gallos, a ver cuál es el que gana y quedó bien con los dos. El gobernador tiene los recursos, tiene la estructura para poderlo hacer, sí, sí lo tiene. Hay que ver cómo se comporta yo, pero sí yo veo muy fortalecido a un Miguel Márquez, que esto, para bien o para mal, todo dependiendo también de cómo encauce ese fortalecimiento. ¿Pero por qué fortalecido? Me refiero políticamente en la alianza que hace con Ricardo Anaya, nada más. A ver, Anaya entra en una situación complicada. Va a entrar en una situación complicada. O sea, él no está echando a Margarita, Margarita está saliéndose y lo está dejando en una posición comprometida. Sí, pero ¿qué le interesará a Ricardo Anaya? ¿Ser candidato o ser presidente de la República? No sé, pero a ver, falta mucho para eso, falta mucho, mucho, mucho. Además es un frente, no es un partido solo. No, es un partido solo, el PAN, fortalecido con grupos del PRD y fortalecido con movimientos ciudadanos. El Frente en su momento despertó expectativas muy interesantes en sectores sociales que están preocupados por el crecimiento de Morena y el observador y por el debilitamiento del PRI. Totalmente. O sea, intelectuales de la Ciudad de México. Lo que hoy sería el Grupo San Ángel, digamos. El grupo, sí. Me queda claro desde cuando inicia con la idea. Y entonces tienes que venderle una expectativa democrática y ciudadana. Si estás haciendo truculencias partidistas para quedarte con un partidito cada día más chico porque se te van unos. Ese frente va a claudicar. Bueno, pues no lo veo como una opción para el gran juego de tercios que requeriría el 2018. No, por eso Margarita les viene a hacer un... Entonces, Ricardo Naya puede estar conduciendo al PAN a una de Bacle. Ah, claro. A una como la de Madrazo en 2006. Totalmente. Si el PRI logra jugar mejor sus cartas... A ver, Ricardo ha sufrido muchas derrotas. La de Cordero fue una derrota. Tuvo que hacer todo su numerito del fiscal carnal y todo eso. Todo eso. ¿No? Sí. Que además es lleno de incongruencias porque él tiene su propio fiscal carnal que es Luis Felipe Bravo Menal de la Comisión Anticorrupción del PAN que no cuida nada, ¿no? Y bueno, y que Márquez quiere poner su fiscal carnal en Guanajuato. Una serie de cosas y contradicciones, ¿no? O sea, las fugas discursivas hacia adelante de Anaya lo evidencian mucho. Está el asunto del... No, no está. De los dineros que nunca renunciaron. Está el asunto... Bueno, tiene mucho. No está saliendo fortalecido como un dirigente que dé opciones democráticas. No, no. Está... Y Ricardo Anaya se ha venido comportando... No asumió el conductor de un frente de unidad. Acuérdate que Ricardo Anaya empieza a traicionar gente para poder ir... A ver, en Guanajuato su gran apuesta que es, bueno, la apuesta de Márquez, Diego Sinué, pues es un candidato que ha perdido mucha frescura y que se ha convertido en un candidato de la nomenclatura. Y que no representa una opción tan poco fresca en Guanajuato. El cambio no solo es nacional, también tendría que ser por Estado, ¿no? Este asunto de que corran a los disidentes de los municipios, de que usen recursos públicos para fortalecer una candidatura. En el medio del debate que se va a dar de que queremos un sistema de partidos políticos menos cuestionado, menos corrupto, más moderno... No llega a fortalecidos. No. No, no. Pero ya estamos hablando mucho más adelante, en el debate de campaña. Ya estamos hablando en una elección. ¿Y los ciudades de la pre-campaña? Estamos antes de, estamos en el hecho de que hasta dónde les está interesando precisamente esa visión. Hacia dónde tienen esa capacidad para poder enfrentar y decir no, no podemos, tenemos que sumar, tenemos que dejar a Margarita aquí, tenemos que ofrecer algo, tenemos que integrarnos como frente opositor. El cual, en un momento, por eso creó las expectativas, planteaba una alternativa viable, planteaba una creíble, así lo hizo vender Ricardo Anaya, pero no lo supo llevar a cabo. Y por eso es que ahorita vemos a un frente opositor que está muy, muy condenado al fracaso. Tan es así que ni siquiera ha sido ya un frente electoralmente hablando registrado, ni con vías de ella no se habla de eso, porque se presentó como un frente ideológico con posibilidades de llegar al frente electoral. Pero nos estamos dando cuenta que no vamos a llegar. Digo, los que conocen a ambos, al PRD y al PAN, a Margarita, perdón, a Ricardo Anaya y a esta mujer, Barrales, o a Mancera, atrás de Barrales. ¿A Alejandra Barrales? Pues si no le veían mucho futuro. No. A que puedan dejar sus mañas cada uno de ellos para realmente... Y sacrificar cosas, ¿no? O sea, el PRD iba a estar supeditado a lo que dijera el PAN, este Movimiento Ciudadano. No, ese es el más, llámame el más dócil de todos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él iba a ir a lo que dijera el líder. Se acabó, yo estoy aquí para rellenar y beneficiarme. Es el primer beneficiado dentro de ese famoso frente opositor. Voy a obtener votos, voy a seguir con mis prebendas, voy a seguir cobrando mis prerrogativas, que por cierto, tampoco renunció a ellas, y ahí voy a estar. Movimiento Ciudadanos tiene un conflicto en frente. El crecimiento en Jalisco. O sea, su mayor fortaleza electoral es en Jalisco. Tienen opciones de ganar la gubernatura. Es más, el frente puede beneficiarlos mucho. Pero también los militantes de Jalisco ya tendrían que tener una opción para ser los que dirijan a nivel nacional el partido, porque han mostrado una gran capacidad política ahí para generar una opción diferente. Pero Dante Delgado no lo va a soltar. Es su partido, es su opción. Sí, pero esa es la vieja lógica. En la medida que no lo suelte, le va a dar en la torre a ese buen crecimiento que ha tenido ahí. Exactamente. Entonces, allí es una forma de cómo van a integrar y cómo van a aprovechar el Movimiento Ciudadano, la corriente jalisciense. Cómo la van a integrar para el futuro del partido. En qué momento tienes que decir. Esperemos a qué horas pasa lo de Margaret Zavala, si es que pasa. La pura finta ya ha generado todas estas olas y rebotes. Dijo que a las 2 de la tarde, si ya son las 2 de la tarde, bueno, vamos a ver. No, no. Si algo ocurre y en qué términos lo plantea y quiénes la acompañan. Ahí va a ser importante, ¿no? Ahora, fíjate que la congruencia, el expresidente Calderón estuvo reacio, fue opositor reacio a las candidaturas independientes. Y ahora resulta que apoyando abiertamente a su mujer, a su señor esposa, es ya la vía independiente la única que realmente le queda para poder enfrentar una elección presidencial y ser alternativa. Ahora, ¿quiénes la van a acompañar? Y otra cosa, tienen la estructura, tendrán la estructura territorial, porque les falta recopilar 860 mil firmas, donde tienen que ser repartidas a nivel nacional y tienen que estar por distritos y tienen que estar sustentadas. No son nada más de aquí yo las firmo y aquí yo y mi familia y punto, ¿no? O sea, ¿tendrán la estructura? Vamos a ver las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Fito. Bueno, pues esto se pone así. Y eso que todavía estamos apenas en las primerísimas etapas. Estamos en la etapa de ver cómo vamos a elegir a los precandidatos. O sea, ni siquiera hay precandidatos. Estamos en esta etapa, imagínate. Bien. Continuamos y muchas gracias, como siempre, los comentarios y la reflexión de Fito Pons, que siempre motivan aquí a que los metamos en la polémica, pero de lo cual pues salen diferentes visiones para que ustedes también provoquen sus propias reflexiones. Yo voy a una pausa. Continuamos. Vamos a hablar en un momento con el abogado Roberto Socio de Pimentel sobre dos temas específicos. Un litigio en Abasolo, donde el municipio es obligado a pagar un recurso público que no quería a una empresa constructora. Y otro tema es el fiscal anticorrupción.